Bueno, ya estamos en Francamente, ya está aquí Kenia Velázquez de regreso, con invitados. Muy buenas tardes, pues sí, nos acompaña el arqueólogo Luis Carlin, bienvenido, y el arquitecto Antonio Falcón, que vienen a invitarnos, pues, a la cuarta semana es de la arqueología, ahora con una modalidad, desde el punto de vista de la arquitectura. La cuarta semana de la arqueología, no una iniciativa que es prácticamente ciudadana, ¿no, Carlos? Sí, así es, la iniciamos hace cuatro años con este, y bueno, todo ha sido… Una memoria de cada semana, además. Una memoria de cada uno, hace cuatro años empezamos con esto y ahí vamos caminando, y ahora lo estamos haciendo también en Celaya, entonces, estamos haciendo la primera semana de arqueología en Celaya también. Va creciendo. Con apoyo de varias instituciones, entonces, vamos, vamos cada vez mejor. La gente en Celaya está muy animada y eso me da mucho gusto, pues, porque ya estamos viendo que, pues, Celaya, que es la segunda ciudad más grande, también está aceptando el hecho de que tienen un pasado mesoamericano por proteger. Que no nomás es de las batallas de Celaya para acá. No, 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 porque no estamos… Pero eso le metieron mucho dinero. Eso es como muy de cien años para acá, ¿no? Estamos hablando de más de dos mil años y luego es lo que no se dan cuenta. Entonces, sí es importante que la gente, ahora, el diplomado también se extendió para allá, está siendo diplomado de arqueología, se está haciendo aquí, se está haciendo en Celaya, está funcionando muy bien. A mí me da mucho gusto, pues, porque la gente, pues, sigue insistiendo en que es una buena propuesta, ¿no? Y, pues, hoy, con la asesoría de Toño, ya también integrado hoy en la Asociación Civil, cada vez estamos teniendo más gente integrada a la Asociación Civil. Y ya va a llegar un momento que yo me puedo ir sin problemas. Que se queden ahí con la chamba. Para que no te eternices. Sí, sí. Como Fidel Rilasco. Que se queden ahí con la chamba ya, ¿no? Entonces, gracias a Toño que también nos ha ayudado a coordinar ambos eventos, pero sobre todo el de aquí. Pues, bueno, platícanos de este tema. De la cuarta semana. De arqueología. De arqueología y arquitectura. Ahora es arqueología. Y arquitectura de la colonia. Sí, este, pues, como dice Carlin, me hizo la invitación y yo, pues, cordialmente asisto siempre y cuando sea en favor del patrimonio y, obviamente, en lo que es la divulgación del patrimonio dentro de la ciudadanía. Esta semana tiene esta característica de que ahora ingresamos lo que es el edificio histórico desde el punto de vista colonial. Y, este, tenemos dos personas que nos van a venir a hablar, yo creo, de temas muy interesantes porque son temas, uno de ellos, por ejemplo, ya tuviste aquí a esta Marta Santa María que vino a verlo de 360 de Dolores Hidalgo. Viene nuevamente a hablar con nosotros sobre, hablar sobre León, ¿no? O sea, su visión de León. Una persona que no es de aquí y que nos viene a hablar de León. Entonces, va a ser muy interesante escucharla, que es lo que ve ella. Desde fuera. Desde fuera. Y es un trabajo que está haciendo del doctorado en España. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. El día lunes, el día martes, viene Marta, perdón, viene Sara Aviña, perdón. Y Sara trabajó en lo que es la restauración del templo parroquial de San Francisco en Pénjamo. Entonces, también viene a hablarnos cómo se hace ese trabajo de vinculación con la sociedad y de qué manera la restauración hacemos que la gente se empiece a vincular y a conocer, ¿no? Y su servidor va a estar el miércoles para hablar un poquito de aquí de León en un tema que desde hace mucho he querido traer aquí con los compañeros que se llama Retos y Paradigmas para la Conservación. Entonces, vamos a ver de qué hablamos. Va a estar muy bueno, ¿eh? No se me pierda. ¿Dónde van a ser las charlas? Pues eso va a ser en la Universidad Meridiano, aquí en León va a ser en la Universidad Meridiano. Y la conferencia magistral va a ser el jueves en el Instituto Tecnológico de León. ¿Hay participación también de instituciones educativas? Sí, nos están abriendo las puertas. Yo creo que eso es una... Y veo que participan en la edición de las memorias. Ahí están, al menos ellos tres, pero ya en el que siguen va a estar el ITL, va a estar la ONU, el CELAIA, en fin. O sea, ya tenemos un respaldo. ¿La delegación del INEA no te apoya? Este, ya estamos en el trámite de coadyuvancia. Entonces, pronto que seamos órgano coadyuvante, pues tendremos la facilidad de poner también eso. Y bueno, hablando de los arqueólogos, el mismo lunes va a estar Gaby Cepeda también, la exdirectora de la Zona Arqueológica de Cañada. Después el arqueólogo Torre Blanca, que fue el director de la Zona Arqueológica de Copuro. Y después va a estar la arqueóloga Lidia, la que es la Protección Técnica y Legal, y un servidor... Lidia Rodríguez. Sí. Hablando de la distribución espacial de los sitios aquí en León. Lo vamos a sellar con una maqueta que vamos a hacer. Pronto les voy a decir dónde va a estar la maqueta. Nos va a ayudar, Toño. Bueno, vamos a hacer algo muy interesante. Va a hacer una maqueta de todos los sitios, en un espacio más o menos grande. Y ya nos prestaron. Entonces, bueno, ahí va a ser. Y por último, bueno, la conferencia magistral aquí viene el doctor Alejandro Villalobos, que es un reconocidísimo arqueólogo y reconocidísimo arquitecto. A nivel, pues, bastante grande. Es un tipo que ha dado clases en Europa. En fin, es un tipazo. ¿Habla de qué es? ¿De qué habla? Él va a hablar de la arquitectura mesoamericana como el sello, pues, de lo mesoamericano. ¿Cómo es que se construye la identidad a partir de la arquitectura mesoamericana? ¿Les puedo hacer una pregunta de pura grilla o no? ¿Qué opinan de lo que está pasando con Plaza de Gallos? Que parece que se está convirtiendo ahí un tema de jaloneo entre políticos de la pasada y la actual administración. Muchos recursos destinados. Y muchos sitios que meritarían un tratamiento que no tienen recurso. Mira, yo creo que cualquier sitio es importante para mí, cualquiera. Incluso los coloniales, diría yo. Incluso los coloniales, ¿no? O sea, para mí todo el patrimonio es importante. Yo normalmente apuesto lo que hago a lo mesoamericano porque es a lo que más me he dedicado. Y lo que está más como abandonado, ¿no? Que lo mesoamericano, sí, claro. Por ejemplo, en León, digo, ¿no? No, no, en todo el lado, no te creas que no. Entonces, pero bueno, aquí, si en otro lado es que es grande, está abandonado. Por lo menos lo colonial ahí con la iglesia y todo, algo se ha conservado, ¿no? Sí, yo creo que apostaron a algo que creyeron que iba a ser bueno. Bueno, yo siempre insistí, yo se los dije en alguna ocasión, cuando vi cuánto dinero estaba, dices, con eso abrimos tres zonas arqueológicas, ¿no? Ya hay más, ¿eh? Ya hay otros 28 millones de pesos. Sí, sí, ya sé. Entonces, ya lo que decía, con eso abrimos tres zonas arqueológicas mínimo, ¿no? O por lo menos hacemos un buen programa de vinculación con varias de las zonas que están por ahí, ¿no? Ahorita estamos ya en pláticas con, otra vez con Desarrollo Urbano, porque vamos a hacer otros programas de vinculación social. Todavía no puedo decir en dónde, porque todavía no nos han asignado, pero al final están en apertura, ¿no? No creo que me lo vayan a dar, si ni siquiera, no sé, ni siquiera... Doscientos ochenta mil pesos. No, 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 no. La decimos, la centros de decimos. Sí, sí, entonces, pero con eso hacemos mucho, al menos la parte social, que es la que a nosotros nos interesa, ¿no? Y que es por eso que convocamos esta cuestión de la arquitectura. La arquitectura, pero desde la visión social, ¿no? O sea, ¿cómo está conformado? Pues es que cada vez hay más... Sí, él quiere que decir, y ahorita les pregunto, sí. Pues mira, lo que es los edificios patrimoniales, y yo creo que, parafraseando un poquito lo que yo voy a hablar el día miércoles, sobre lo que son paradigmas y retos, el principal paradigma que tenemos en León, y yo creo que en todo el Estado, es que pensamos que restaurar el edificio lo es todo. Y no lo es todo, ¿no? Porque también viene la vinculación con la sociedad. Cuando un edificio es reconocido socialmente, es muy fácil. O sea, hace ratito lo dijiste, las iglesias, en realidad son muy fáciles, porque son reconocidas socialmente. Vamos, no tenemos que trabajar mucho para que la gente las sienta como propias. Hasta si les pides cooperación, la gente lo da y todo. Y en el caso de los edificios civiles es un poquito más complicado. Ahorita, por ejemplo, recuerdo lo que decía Gándar en un estudio que hizo aquí en León, un diagnóstico que le decía que eran los edificios de los ricos de antes. Entonces, quizás ese sea un paradigma. O sea, es algo mío, pero ¿de qué manera lo hago mío? Entonces, yo creo que el siguiente reto es efectivamente cómo hacer las estrategias para que la sociedad lo haga propio. Y en el caso de Plaza de Gallos, pues viene siendo lo mismo. Un reto, vamos a ver de qué manera hacemos que todos los leoneses nos sintamos partícipes de ese patrimonio y eso es lo que hay que trabajar. ¿Alcanza con los 28 millones para eso? Sí, sí, ese es el caso. Y aparte, rescatarlo. No, yo creo que, bueno, al final ningún dinero está de más en restaurar cualquier edificio, lo que sea, cualquier patrimonio. Es bienvenido el dinero, pero yo creo que habría que haber como que equilibrado. Si me parece que fue demasiado para un solo lugar, creo. O sea, a mi modo de ver, creo que fue un... Como que caemos en que son cambrichos coyunturales de políticos, en lugar de una visión institucional. Yo creo que a veces se les olvida lo social, ¿no? Como que de repente se les olvida social. Debemos vincular. Y esa es parte de lo que nosotros hacemos desde la Asociación Civil, es eso, precisamente la vinculación con la comunidad. Por ejemplo, a la Asociación Civil ya la invitaron a recorrer Plaza de Gallos, ¿se dieron opinión al respecto? No, porque además no nos compete la cuestión, porque desde el momento que somos... Bueno, pero son los únicos que están haciendo arqueología desde la Asociación Civil en León. Sí, o sea, eso me queda claro, pero hasta ahora que le metemos lo colonial, porque, bueno, hasta el nombre es el Proyecto Cultural de León prehispánico. O sea, estamos hablando de... Pero estamos hablando de dos mil años para atrás o más, ¿no? No de quinientos. Entonces, hay mucho más historia para atrás, como siempre le he dicho. Pero creo que en esta ocasión, cuando platicé con Toño, le dije, vamos a meter la arquitectura desde la Mesoamérica colonial para que empatemos varias cosas, sobre todo porque en Celaya, también la gente de allá, pues hay que dar la oportunidad de que también se exprese. Entonces, allá todavía ni siquiera, apenas estamos investigando dónde están los sitios, porque vamos a empezar a hacer... Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos aquí, de empezar a penetrar a las comunidades, a los niños, a los jóvenes, a los papás, a los maestros, para decirles, saben que ahí tienen un sitio, hay que empezar a cuidar. Lo mismo que estamos haciendo en Alfaro, ¿no? Y lo que se piensa hacer en otras comunidades. Entonces, desde que yo invité a Toño, le dije, bueno, cualquiera que venga a platicar tiene que hablar de la cuestión social, ¿no? No nada más es, ah, restauré el edificio, no. O sea, ¿qué hay con la participación? ¿Qué pasó con la sociedad? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué hubo ahí? O sea, ¿de qué me hablas con la sociedad? No nada más es, ah, ya hicimos la zona arqueológica, hicimos la reparación acá. No, no es... ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio social tiene? Pues ya, creo que nos tenemos que ir, pero nada más recordar las fechas de horarios. Fechas y lugares para la gente que le interesa el tema arqueológico. Sí, ojalá sea. O por la primera semana de arqueología en Celaya. Esta va a ser el 30, 31 de mayo y 1 y 2 de junio. Va a ser a las 13 horas, va a ser en la Universidad de Celaya, la sede, tanto las conferencias como la conferencia magistral. Ahí es muy interesante, la conferencia magistral es muy interesante, porque van a hablar del puente Tres Guerras, que lo recuperó una empresa y lo está poniendo a disposición de la comunidad, ¿no? Es un puente, ¿verdad? Sobre un río Laja. Sí, que está en la salida a los rapazos. Completito, lo dejamos, precioso. Y bueno, esa es la conferencia. ¿Y qué empresa es eso? No recuerdo el nombre, pero bueno, los que van a estar es el doctor Saúl Alcántara y el ingeniero Miguel Ángel Cruz. Allá también va a estar Gaby Cepeda el lunes y Torreblanca el martes, pero también van a estar acompañados con el arquitecto Antonio Fuentes Malacat, que va a hablar algo del templo de Jalpa de Cánovas, la arquitecta Livia Patiño, que es la responsabilidad de las empresas desarrolladoras en la conservación del patrimonio, que es un tema que nos pega muy fuerte. El director de la Facultad de Arquitectura es el arquitecto Roberto Rojas. Él también habla de la responsabilidad de la academia como tal en la conservación del patrimonio. Y el historiador Rafael Soldara, que va a hablar de la conservación del patrimonio en Celaya. Entonces, es importante que ahora en las dos ciudades veamos ese mismo efecto. Para quien quiera consultarlo, y bueno, es difícil memorizar todo, ¿alguna página de internet donde se pueda tener la información? Sí, nada más la cuarta semana, la de acá, de León, las fechas son, ¿qué es el 23? Es del 23 al 26, incluyendo la… De abril. De abril, sí. De mayo, pero no, de mayo. De mayo, sí, de mayo. O sea, Celaya es antes, después, llega a junio incluso. Es de un 30 de mayo, martes 31 de mayo, miércoles 1 de junio y jueves 2 de junio. Y aquí es una semana… Del 23 al 26 de mayo, sí. ¿Tienen página en Facebook? Sí, tenemos una que es la cuarta semana de arqueología en León y la primera semana de arqueología en Celaya. Muy bien. Y hay correos ahí por ahí, ya se los dimos para que los pusieran. Entonces, en verdad los invitamos porque sabemos que son temas que no les importan a mucha gente, pero yo creo que a los arquitectos les va a interesar. Pero a la comunidad también. No, yo creo que hay mucha gente interesada en el patrimonio. Entonces, eso es lo que queremos, que vengan a mucha gente, que esté mucha gente ahí, que participe, son gratis, ¿no? Van a aprender. Ya estamos, ¿no? Yo creo incluso que parte del resultado del esfuerzo de esta semana que llega a su cuarta edición es que, por ejemplo, el INAH ya se preocupó junto con el Museo de Historia y Arte de Guanajuato de hacer esta exhibición de los sitios del Estado, ¿no? Sí, claro. Sí, pronto también va a aparecer el logo ahí, no se preocupe. Y esa es parte. No, porque pongan la lana, ¿no? Que se preocupen ellos. No, no, no. Sí hay que pagarlos al notario para que modifique las actas y todo para que quede uno dentro de la cuestión legal con el INAH, ¿no? Pero ahí vamos, o sea, pues ni modo. O sea, son cosas que se tienen que hacer. La verdad es la consistencia del trabajo. Yo creo que esta cuarta semana va a tener más audiencia que la primera. Ojalá, ojalá, sí, ya ha ido aumentando, bueno, este no fue tan grande porque el tema no era, pero este sí. Ah, y regalamos. Ah, sí, vamos a regalar. Son las tres memorias de las… Uno, el dos. Una memoria por cada semana de arqueología en León y en Celaya. Bueno, ya ha extendido a Celaya. Estos son los de León nada más. Ya el próximo van a ser de Celaya y de León. O sea, ya vamos a tener cinco publicaciones. Para quien se comunique con nosotros por las redes sociales, le tendremos un ejemplar. Son tres ejemplares, uno por cada año. No se vale que uno solo se lleve los tres. No, no, no. Muy bien. Gracias, Luis. Gracias, señor. Gracias. Kenia. Gracias. Nos vemos mañana. Bueno, no se vaya. Vamos a platicar con los tres regidores de León. Son más regidores de oposición, pero ellos representan cada uno a un partido político, el Verde, el PRI, el Partido Encuentro Social. Son integrantes del Comité de Adquisiciones. Los invitamos después de lo que pasó el lunes, cuando se canceló la licitación del mantenimiento de parques y jardines. Pero después del lunes a hoy jueves han pasado otras cosas. De todo ello vamos a platicar.